Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Carlitos Alcaraz contra Novak Djokovic. ¿Jugando dónde? Pues el partido de exhibición que tiene lugar hoy. Pero claro, hoy lo tiene ¿en dónde? En Arabia Saudita. Y yo he elegido la pista de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Creo que se llama. Y ya que está al lado, ¿no? También es que es el más cercano, es la pista más cercana que tengo. Creo que está, lo miré por Google Maps y creo que está a mil kilómetros. Así que empezamos y vamos a reventar. Ya sabéis que tengo una serie de Carlitos Alcaraz de la carrera del Toe Spin en la máxima dificultad. Que es como tengo también puesto esta exhibición. Máxima dificultad experto, que hay que desbloquearla incluso de este juego, ¿no? Es tan difícil que hay que desbloquearla. En fin, vamos a ello. De momento tenemos 15 nada y que le cueste. Uy, uy, uy. Bueno, el rono forzado. Vámonos. Y vámonos que nos vamos. Tenemos un buen entrenador. Tenemos subidito lo que vendría siendo la resistencia. Los reflejos un poquito. Buen revés. El revés nuestro es la leche, pero es la derecha también. Bien. Uf, la hemos boleado. Bien. Ese revés. Vale, la derecha nos defendemos un poquito. Vamos a hacerle una dejada. Así tiene que subir. Nosotros llegamos. Globo. Globazo. Ha sido un punto increíble. Me cago en Panini. Vaya punto de locos. ¿Cómo hemos llegado a ese cortado que hemos metido todo cruzado? Le ha costado la misma vida bolearlo. Y nos lo ha dejado bastante bien. Hemos llegado un poquito en carrera. El globo tampoco es que lo hayamos metido. Increíble. Pero lo suficiente. Y menos mal, ¿eh? Puf. Telita, tío. Buen punto. Buen punto. Sí, señor. Ya sabes que Carlito Alcara lo puse aquí con el editor. ¿Vale? Tampoco es que se parezca sobradamente. Sobradamente, pero bueno. En fin. Ahí está. Un poquito. Sí que se parece. ¿Vale? Vamos cruzado. Volvemos a jugar cruzado. Y esa no la pillas, ¿eh? De un lado a otro. Sí, señor. A ver si podemos dejarlo 6-0. A ver si podemos dejarlo 6-0. Muy bonita la pista esta, ¿eh? Habéis visto a las chiquillas ahí tomando el sol. Buena. Se pone derecha. Se invierte. ¡Ojo! Que llego. A los pies un poquito. Y esta es profunda. Para que también vaya a los pies. Y la dejadita de Carlitos Alcaras que tanto gusta ha llegado. ¿Otro globo? No, ahí ya no. Ahí ya no, perdona. Ahí ya se lo ha olido. Tenía que haber buscado el paralelo, tío. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Bueno, no está mal. Vamos a ello. Vale. Venga. Vamos a darle. Cómo me olía el paralelo, ¿eh? Cómo me olía el paralelo, gente. Que me he recolocado hasta antes. Ya lo veía yo en el gesto. Casi ese ruido. Venga, vamos a ello. Por cierto. No, cañita. Bueno, es lo que hay. Es lo bonito de este juego. Que a veces, pues, uno hace una caña. Como en la vida real, ¿no? Vamos a ello. Vámonos. Un poquito al cuerpo. Llegamos. Porque somos Carlitos Alcaraz. Y llegamos a todo. Cuando digo a todo, es... A todo. ¡Ay! Pierna cambiada. Cachis. Bueno, no pasa nada. Vamos a ello. ¿Podemos rebontar un 40-15? Pues no lo sé. Pero lo vamos a intentar, ¿no? Me podría haber invertido. No. Tenemos que hacer un buen contragolpe. Aprovechando de que está muy metido en la línea de fondo. Porque ya se ha ido para atrás. Pero si podemos encontrar un buen paralelo. Profundo y tal. Mira, 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 mira. Qué buena. Contrapié. Qué buena. Dejadón de contrapié. Sí, señor, ¿eh? Eso sí que molesta. Eso sí que molesta. Bueno, buenísima. Vamos a ello. Un 40-30. Vamos a buscar el paralelo. Buscamos el contrapié. Y ojo, porque tenemos la profundidad ahí. Y otro contrapié que busco. Uf. Creía que me iba a jugar el típico paralelo. ¿Y qué va? Paralelo que le voy a intentar meter yo. Vale. Nos reenganchamos. Y debería subir. Y potencia. Sí, señor. Perfecto. Como decía. Hoy estoy subiendo la serie de Carlitos Alcaraz. Y además ahora mismo la estoy jugando hasta en directo. Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo tenéis este vídeo. Pero mañana... Ay, quería buscar un poquito más de ángulo. No me creo que llegue. No. Qué mamón. Me ha buscado el paralelo. ¿Sabéis para qué, no? Para que me caiga. Me tuerza en un tobillo. Porque para otra cosa... Qué buena. Cortado. Ah, se me ha ido muy para adelante. La ha liado. La ha liado. Bien ahí el paralelo. La ha liado Djokovic. Vamos. 40 iguales. Tenía la ventaja. Y no ha sabido rematar ahí la... La volea. Pensaba que... Que no me iba a recuperar. Y aquí hemos podido conseguir ese paralelo. Con una bola también bastante elevada. Con lo cual era difícil, ¿eh? Porque el rebejado en manos ya sabes que... No llega tanto. Corre. Llegamos, ¿eh? Se pone derecha. Se invierte. Y ya esa... No llegamos ni con patines. Ni con patines llegamos. No pasa nada. Ventaja. Esta es totensito. ¿Vale? Segundo saque. No nos confiemos con el segundo. Porque también puede meter un... Un bolón. ¿Vale? Bien, 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 bien. De momento. Tranquilito. Dando dirección a la bola. Y cuando haya que apretar, apretamos. Por ejemplo. Íbamos a apretar ahora, pero le ha fallado. Así que perfecto. Tiene un aire, ¿no? A Carlitos Alcaraz, el muñeco. ¿Qué os parece? ¿Me ha salido bien o no? El editor es que, bueno, tampoco es... La divina papaya, ¿no? Es un juego de 2011. Tenemos que tenerlo en cuenta. No se invierte. Ahí la han liado. Bola profunda para que le cueste. Perfecto. Bola profunda a los pies. Le cuesta. Además, a su derecha le cuesta más todavía. Curiosamente. Un cortadito defensivo. Venga. Seguimos. A ver si podemos atacar la bola con un buen paralelo. Y jugamos un poquito más ofensivo. Aunque nuestro golpe ofensivo realmente es el cruzado de revés. Ese es nuestro golpe ofensivo de Carlitos. En fin, nos ha costado y hemos conseguido increíblemente romper a Novak. Nos invertimos ahí bien. Y continuamos. Vamos a ver si buscamos la T. Hay que mejorar el saque. De momento está fallo en Novak. Pero en cualquiera de estas nos mete un pedazo de saque que... De resto, perdón. Un resto de lo suyo ganador. Vamos a buscar el cortadito también. Me podría haber invertido. Me ha dado miedo. Buenísima. Buenísima. No pasa nada. 40-15. Vamos a ello. Saque cortadísimo. Buena el paralelo. Oh, mamá. Oh, mamá. Me la he jugado yendo a la derecha. Porque la verdad es que la dejada ha sido una auténtica papaya, ¿no? Y se le queda en la red. Bueno, un poquito de suerte. Ojo que lo dejamos 6-0, ¿eh? Si lo dejamos 6-0, gana Carlitos Alcaraz en la vida real. Y si no, es que pierde. ¿Reto? ¿Reto? ¿Reto o no reto? Necesito ahí un cohete para llegar a esa. Pero bueno, venga. Vamos, ¿sí? A ver si podemos meter un... Joder. Es que los restos no son míos. Tampoco llegamos. Los pasos, los pasos. Hay que mejorar los pasos. Bien. Bien. Subimos. ¡No! Era complicado learla así, tío. Era complicado learla así. Aquí lo tenemos. Subo. Ahora sí. Ahora sí. Venga, bien, bien, bien. El peganador número 10 del partido. ¡Uf! Buenísima. Buenísima también. Muy buena. Vamos. Joder. Mejor la de Jokovic, ¿sí? Que quería yo. Y otra vez los pasos, truco. Me falta nada, tío. Me falta un pasito o algo. Bueno, sacamos nosotros. Había dicho que es 6-0, ¿no? Pues, ¿para qué hablo, tío? ¿Para qué hablo? Bien. Bien. Bien también. Flojita. Va a llegar. Pero a ese ya no. ¿Qué dices? No, tío. No puede ser que le des tan flojo, Carlito. En la boliña. Tenía que haber apretado, tío. Vale, cuidado que yo ya la boliña se ha metido por dentro del suelo. Cuidado que, siempre lo digo, pero el primer juego es como que es más, es más tranquilito. Buena invertida, ¿eh? Me invertimos de derecha. Y buscando el ace. Venga, vamos a ello. Uf. Venga, volvemos. Profunda. Angulada. Lo hacemos correr. Y no te lo voy a tirar a ti, amigo. Buscamos el paralelo. Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado en el cruzado, pero... Vaya arresto. Vaya arresto rápido. Contra golpe. Y profundo. Lo tenemos ahí. Estamos jugando bastante bien. Estamos jugando bastante, bastante bien. 4-1. Saca el serbio. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver también en la vida real qué tal está el partido, ¿no? Tengo ganas de verlo, la verdad. A ver si lo puedo ver, que todavía no sé si lo podré ver. Y a ver si Carlito se venga, ¿no? Un poquito de las... De las ATP Finals. Y aquí ya estoy... Está más vendido. He hecho como que corría para la izquierda y tal. Y en el último momento me quedo en el sitio. A ver si me la tiraba. Pero, ¿qué va? Que los contrapies son dolorosos. ¡Oh, tío! Tanto pensar, de verdad. Tenía que haber buscado el paralelo al final. Es que... En el último momento he cambiado la... He cambiado de opinión en el último momento. Ahí está. Tenía que haber tirado el... ¡Ostras! Vamos a ver si... Bueno... Ya va ganando su saque. Ya era hora. Vamos a ello. ¡Uf! Casi ace. Vamos a ponerlo... Bueno, y no le doy el botón. Pido perdón. Quería buscar ahí el... La ha precisado. Y... No le doy el botón, tío. Seré primero a ello. Venga. Vamos a ello. Bueno. Vamos. Defendemos. Esa va a ser molesta. Boleamos. Buena bola. Pero... ¿Qué quieres que te diga, Carlitos? ¿Qué quieres que te diga? En red no estás bien. En red para nada estás bien. Mira. Qué buena esa. Ahí, ahí. Eso ha sido precisión. Y esto... Esto no. Una dejada. Lo que pasa es que ahí llega el desgraciado. Bien. El paralelo. Madre mía. Buena. Tenemos el contrarresto. A ver si lo... Hacemos. Ahora. Ojo, eh. Buena dejada. Y pedazo de globo, colega. Vaya maldito globo en carrera, tú. Vaya maldito globo en carrera. Vaya... Cruzado que he metido aquí. Muy... Bueno, no tan bajita. Ya que más bajita. Y aquí el globo diagonal me ha salido genial, la verdad. Incluso se podría haber metido bastante más profundo. Pero sí, boleón. Casi. Casi, casi, casi. Buena. Bien. Y la tira afuera. Qué gran revés que tenemos. El revés. Es una locura. Toca romperlo. En 6-2. 6-2. Vale. Mira dónde lo tenemos, el pobre. Ya no llegas ahí. Claro, te castigan el pasillo. Te castigan el pasillo y lo hemos cubierto muy, pero que muy bien. Y como llegamos todos, a todo. Ojo, se viene. A los pies. Dejada. ¿Te imaginas que me entra eso? Era muy complicado. Una dejada en carrera así. De ese tipo. Y dónde ha apuntado y... Nada, nada. Era complicadísimo. Y lo peor es que Jokowi subía, ¿eh? Buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Venga. Dos puntitos más, ¿eh? Grandísimo. Es que vaya al revés. ¿Cómo abrimos? ¿Cómo abrimos? Estamos abriendo increíble. No. Pues toma, chaval pasillo. Y ahí lo tenemos. Victoria de Carlitos Alcaraz. Muy buen passing. 6-2. Hemos reventado a Nova Djokovic. ¿Podríamos decir que nos hemos vengado un poquito del modo carrera? Bueno, ya veremos, ¿no? Para el que lo vea. En fin. El modo carrera de Carlitos Alcaraz os lo dejo en la descripción. También por aquí, por el vídeo, habrá salido. Como siempre, enseñan el punto en el que nosotros no ganamos. Es curioso, pero siempre es así. El juego me tiene manía. Lo celebramos. Y nada, espero que os haya gustado. Veremos cómo es en la realidad este gran duelo. Aunque es una exhibición, pero tengo ganas de verlo. A ver qué magia hacen. Así que nada, muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Felices fiestas. Y feliz próximo año nuevo. Y nada, hasta más ver. Adiós. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.